Argentino puede ser, por favor perdoname, sé que fui un pelotudo, ¿ok? ¿Alguien tiene que pedir perdón acá? No, no. Ticho, siempre vos tenías que pedir perdón. ¿Qué hiciste ahora? Dice Ticho que siempre algo mal se hace, así que piden perdón todo. Canción de canciones es irreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!